¿Qué tal consejo? No, 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 no es un toque de queda, simple y sencillamente, como hacen muchos países, lanzó una alerta que en las próximas elecciones de julio en México pudiera haber brotes de violencia, nada más, y hizo hincapié por allá en alguna parte de que los asaltos o robos en el día se han incrementado, pero habló de México en general, no habló de un lugar específico, no habló de Cancún, no habló del centro de Cancún. Bueno, se especificó que en la noche en Cancún es mejor, porque se han incrementado los enfrentamientos violentos. Ah, esa parte la verdad no la vi, o sea, no más vi lo que hablaba en una cuestión general, pero bueno, definitivamente todas esas cosas son importantes tomarlas en cuenta, tenemos que tomar las medidas para, en un momento dado, darle la seguridad a todos los turistas, nosotros a los alemanes, y son cosas que no podemos dejar de pasar por alto, ¿no? Por eso es que nosotros desde hace tiempo venimos trabajando en la seguridad, es algo difícil, complicado, pero no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando, una de las cosas por las que también queremos seguir empujando es lo de la reactivación del centro de la ciudad, y eso incluye la seguridad, el remozamiento, el que haya mejores calles, mejores iluminaciones, que no se vea tan feo estas partes, es lo que vamos a trabajar, y bueno, les digo, ahí incluye la seguridad. ¿Tiene una intención específica para precisamente lo de la advertencia que hace Alemania? ¿Estarían estar reuniéndose con la autoridad, despidiendo algún... Pues mira, seguramente eso le toca a la parte gubernamental, y seguro que ellos ya están tomando cartas en el adjunto, estarán acercándose con el cónsul honorario que tienen acá, manifestarles las inquietudes o por qué vino esa advertencia, saber si fue alguna situación en particular de algún ciudadano alemán, y también garantizarle a todos los visitantes que ellos van a tener la mejor seguridad posible dentro de nuestra ciudad. ¿Ustedes consideran que con las obras que se están haciendo en el centro, se puede dar precisamente ya este cambio, esta imagen que tiene deteriorada el centro? No, no, todavía falta mucho. Si bien es cierto que se están haciendo uno que otro detalle, yo creo que esto hay que manejarlo con un plan integral, no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Lo importante aquí es ya definirlo y contar con el aval de las autoridades para realizarlo. Más que nada la buena voluntad, yo creo que eso es lo más importante, porque la gente sí ha manifestado su interés en participar, en aportar ideas, en involucrarse dentro de los proyectos, y obviamente eso conviene a todos, porque necesitamos que el flujo de turistas abarque no solo el centro, sino otras áreas también aledañas, y que los edificios que están en este lado, en este momento, visiblemente olvidados, abandonados, pues que vayan recuperando la actividad que en un momento dado tuvieron, y eso pues ayudaría a que la economía también mejore. ¿Ahorita hay algún interés de parte del sector inversionista en invertir en el centro? Sí, siempre. O sea, en el retorno de marcas reconocidas. Bueno, mira, hasta ese punto no lo sé, pero de que los mismos propietarios de los inmuebles están interesados en que se reactive, pues sí, ¿no? Y seguramente en su momento aportarán la parte que ellos tengan que hacer, ya sea primero empezando con su propio edificio, ¿no? Y seguramente después, pues de alguna manera ayudando a que la parte de alrededor de cada uno de los pedidos, pues vaya mejorando y de esa manera podemos ir abarcando más, además de los fondos que se pudieran destinar a la reconstrucción o al embellecimiento o a la mejora, o llamémoslo como le llamemos, pero que vaya esto quedando en buenas condiciones. Bueno, independientemente de este warning que emitió Alemania, ¿el sector empresarial está preocupado por la situación? ¿Se han reunido recientemente o frecuentemente con las autoridades y qué respuestas les han dado? No, bueno, nosotros siempre tenemos reuniones a través de la Mesa de Seguridad y Justicia. Hay reuniones cada mes con ellos. Nosotros en lo particular nos reunimos cada 15 días. Y sí, se está trabajando y desafortunadamente son situaciones que no quisiéramos que se den, pero bueno, la delincuencia al amparo del anonimato y de tener esa ventaja, pues es difícil, ¿no? Sin embargo, hemos visto acciones muy concretas donde también se han dado golpes a la delincuencia y que esperemos que paulatinamente vayan aumentando y sean más contundentes. ¿60 muertos más que los días del año? ¿60 muertos ahorita? ¿Qué mensaje? Pues que es malo, definitivamente. Tristemente es una guerra que se está dando. No es que de la noche a la mañana se detenga esta situación. Yo creo que igual va a haber más, pero bueno, lo que se está trabajando es en erradicar estos grupos delincuenciales que están en la ciudad y otros en las zonas aledáneas, ¿no? El tema de mejorar. Pero se ve que el tema este de la advertencia está ligado con las próximas elecciones, ¿cuál sería la exigencia? No, no, yo lo dije, así se lo he comunicado de ellos, ¿eh? Así lo dije. Pero, ¿cuál sería la exigencia del sector empresarial para estos próximos comicios? No, bueno, mira, obviamente nosotros siempre pedimos, primero, que la comunidad salga a votar y, segundo, que se manifieste dentro de un marco civil organizado y esperemos que no hayan situaciones desagradables. El tema de la movilidad, tú decías de mejorar la imagen del centro de la ciudad, ¿consideras que las autoridades están conscientes, bueno, están conscientes, pero realmente hay voluntad de cambiar las cosas? Sí, cuando menos, este, por la parte del implando nosotros participamos, siempre ha habido una disposición con el arquitecto Carlos Díaz, hay pláticas ya avanzadas, hay planes estructurándose, y ahorita lo que vamos a hacer, pues, es juntar a la ciudadanía para que también vaya trabajando de la mano con lo que ya existe, ¿no? Porque también surgen muy buenas ideas de los ciudadanos, a veces cosas que no se tenían tomadas en cuenta, ahí se van vertiendo esas ideas y se toman.